¿Qué es lo de los contratos que no alcancé a entender? ¿Contratos? ¿Cuáles contratos? De una empresa, dijo. Ah, a ver, mi padre, que en paz descanse, era un microempresario, junto con otras personas. Tenía 25% de una empresa que está ubicada en Naucalpan de Juárez. Cuando fallece mi padre, nos deja en su testamento, a mis hermanos y a mí, ese porcentaje de las acciones. Nunca lo arreglamos, lo dejamos ahí en el testamento, porque es una fábrica muy pequeña que apenas sobrevive. Nunca recibimos ninguna regalía, está en mi declaración patrimonial, y bueno, está en el Estado de México. O sea, no sé qué... Es falso, pues, cualquier contrato que haya habido ahí. O sea, que esa empresa, esa pequeña industria, no ha recibido ningún contrato del gobierno. Ningún contrato del gobierno, sí. Ahora, dime también, del tema que esto de los Panama Papers y de unas cuentas para los fiscales... Para que conteste todas las... No, no, para que... Está bien, para que haya información suficiente. Mi abuelito, padre de mi mamá, decidió en alguna época de su vida, eso es lo que sé, tener una cuenta fuera de México, en Merrill Lynch, no sé de qué banco es. Hasta ahí. Siempre pagó impuestos, fue una persona siempre honorable, falleció y dejó un testamento para mi abuelita, primero y después para mi madre y mis tías. Entonces, no hay absolutamente nada de lavado de dinero, de nada. Era un hombre muy honorable, un microempresario también. Y, yeah, eso es todo. Y tú... La Iglesia de 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 los Ángeles, y no hay mucha gente que está en cuenta. Cuando se hable en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, Gracias.